Bienvenidos a un video más de nuestra serie. Nuestros invitados de hoy son unos genios en lo que hacen y juntos llegan a más de 40.000 seguidores en las redes. Hoy nos metemos en el mundo de los influencers. Hoy nos acompañan Erika y Raúl. Hola gente, soy Erika Viera, soy influencer digital y maquilladora de nuestra frontera y tengo 17 años. Hola pessoal, mi nombre es Raúl, soy influencer digital y maquilladora de nuestra frontera y tengo 21 años. Bueno, nuestros invitados de hoy ya se presentaron porque ellos son unos genios en lo que hacen. Erika y Raúl, ¿cómo están? Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Gonzalo. Yo que agradezco. Bueno, vamos a contar a todas las personas que nos están viendo, ¿cómo arrancaron? ¿Cómo arrancaron esto de los medios digitales? Bueno, en realidad no fue nada planeado. Fue algo que siempre me gustó, me llamó la atención eso de sacarse fotos, de aparecer. Y bueno, empecé haciendo un canal en YouTube de bobada y después empecé a gustar sobre el maquillaje, me empezó a llamar la atención. ¿El maquillaje ya era algo que te gustaba? Sí, ya era algo. Tipo, desde chiquita empecé con eso y a través del maquillaje empecé a hacer videítos. Y ahí fue yendo. ¿Y vos, Raúl, cómo te fue? Bueno, conmigo las cosas sucedieron de la misma forma, no fue nada planejado. Siempre gusté mucho de tecnología, celular, grabar vídeo, tirar foto. Desde muy cedo editando fotos y cosas. Y fue así que sucedió también. Siempre gusté de maquillaje y a partir de los 14, 15 años fue que empecé a me maquillar y descubrir así, ese mundo. Bueno, ya les fue encantando ese mundo y están hasta ahora. Bueno, y como fue, como el público de la frontera, como recibió a ustedes, bueno, con todos los videos que subían y con las fotos, como fue siendo eso? Bueno, en el inicio, ¿no? Yo creo que fue, demoró mucho la aceptación de las personas de la frontera, tanto del lado aquí de Uruguay, como del lado de Livramento. Y, más, así, hoy en día está bien mejor. Las personas ya conseguen asimilar lo que es, lo que a gente hace y la importancia que eso tiene. Y, creo que está se adaptando. Ustedes son bien conocidos, súper conocidos. ¿Cómo fue con tu público? Lo mismo, al principio era algo que, ah, se reían, que no se imaginaban, ¿entendés? Porque acá nunca había aparecido nada del tipo. Ya en Brasil, más afuera, era algo que ya estaba hace tiempo. Entonces, esta fue toda una etapa de las personas adaptarse y todo eso. Y hoy en día ya, ya está por todos lados. Siempre había las personas que, bueno, decían, ay, no, mirá lo que está haciendo y ahora nos siguen también. Exactamente. Exacto. Y, bueno, cuando ustedes arrancaron, y ahora también, ¿en quién ustedes se inspiran? Las, bueno, personas famosas, influencers, ¿en quién se inspiran? Ay, siempre seguí, tipo, famosas, desde actriz de Globo y todo, pero hay muchas en realidad. Me gusta bastante Ana Cardoso, Francine El, que esas así que hacen básicamente lo que tengo yo. Ahí va, tipo, de maquillaje, moda, mostrar el día a día, más o menos eso. ¿Y en tu caso, Raúl? Bueno, más o menos la misma cosa, así. Yo creo que por las cosas que suceden conmigo de una forma tan natural, yo nunca tuve, así, una inspiración, así. Las cosas siempre partieron de mí, de mi manera, y fue así. Hoy, claro, acompaño varias maquiadoras, estamos de influencia y pego algunas dicas, algunas ideas, porque fue con el tiempo, así, pero como la inspiración, creo que fue más por mí. Hoy en día, sí, yo ya tengo algunas. Claro, ahora ustedes siguen, bueno, porque como ustedes ya están en este medio y todo eso, entonces ustedes siguen a otras personas también para ver también lo que están haciendo. Claro, es que hay que seguir ir viendo lo que van haciendo para seguir, para no estar siempre en lo mismo y revolucionando. Sí, 3D para acá, porque generalmente las cosas surgen lá encima, lá, São Paulo, Rio de Janeiro, en fin, las ciudades mayores, y ahí a gente se acompaña para 3D para acá, ¿no? Claro, eso también es lo que les iba a decir, que todo pasa fuera. Entonces, es mucho de traer acá las cosas, lo que están pasando allá, ¿no? Claro, lo nuevo. Eso. Y en el caso del maquillaje, ¿cómo las inspiraciones que ustedes tienen y todo eso para hacer? También fue algo siempre, cuando yo empecé a maquillar, no tenía ningún curso ni nada, miraba bastante videos de esos cortitos como los que hago yo hoy en día, y bueno, practicaba en mí y todo eso, pero hoy en día también sigo varias maquilladoras que me encantan, tipo Prilesa, es una que también me encanta, es una inspiración, y bueno, ahí vamos mirando para ir acompañando también, que el mundo del maquillaje es algo que va evolucionando todo el tiempo. Claro, porque tienen que ir acompañando las nuevas tendencias, y bueno, todos los que tienen que estar pasando. Claro, es, más o menos la misma cosa, así. Creo que las cosas, así, sucedieron, así, tipo, mucho... Después que yo empecé a entender el Instagram, yo empecé a seguir, así, maquilladoras. Hoy en día, yo acoño mucho el Lucas, que hace el Challenge, que fue a partir de él, yo creo, que hasta comenzó este mundo de los videos cortitos. Y él acompaña hasta hoy, adoro el trabajo de él. Y tiene que estar siempre acompañando, porque la maquillaje, realmente, ella está siempre evolucionando, y además de modas que vuelven, ¿no? Maquillaje de los años 80, 90, que hoy son tendencias nuevamente. La herramienta principal que ustedes usan es el celular. Sí. Infaltable. Viven con el celular. Sí. Pero que otras herramientas ustedes usan? Bueno, aplicaciones, todo el tema de la iluminación, ¿qué usan ustedes? Bueno, a gente usa, en relación al aplicativo, a gente siempre hay varios, algunos a gente acaba ni usando. A gente pega indicações de personas y acaba bajando para un día a gente testar y acaba no testando, pero a gente tiene muchos aplicativos para editar fotos, editar vídeos, a veces, lo que un aplicativo no tiene, a gente acaba tendo que achar en otro. Y en relación a la ilumina, yo creo que es lo mismo. A gente tiene hasta las mismas herramientas, así, la ring light, ¿no? Y es más o menos así. Y cuando ustedes graban algún video, ¿pasa de que ustedes en la producción de ese video usan primero uno, después exportan ese video y pasan para otro? Sí, exactamente. ¿Pasa eso? Pasa. Yo, por ejemplo, tengo varias aplicaciones solo de video, solo para editar el video. Al principio hago el video, todo eso con la ring light también. Al principio, cuando empecé no tenía nada de eso, improvisaba con una lámpara mismo. Y está, de a poquito, fui mi novio a ver la ring light de cumpleaños. Y está, con eso empecé a full con los videos. Y está, hay varias aplicaciones, por ejemplo, InShoot es una que es fácil, está buena. Y, pero antes también de InShoot, yo ya lo corto en iMovie y ahí lo paso para InShoot. Y es toda una producción. Es todo un proceso. Todo un proceso. Creo que es la parte más difícil de grabar. Exactamente. Y, bueno, después de toda esta producción, de grabar, de editar, de pasar para una aplicación, para otra, ¿cómo funciona la metodología que ustedes usan? Porque yo estuve averiguando algunas cosas, bueno, por todo el tema de la fotografía y todo eso, las horas que tienen, porque hay horas para subir, no es que, bueno, hago un video ahora y lo subo y está. Entonces, hay horas pico que se pueden subir para tener mayor visibilidad, ¿no? Es, yo creo que a gente va estudando el público durante el tiempo, viendo cuál es más el horario que ellos están y todo más, y en ese tiempo que a gente va estudiando, a gente escolhe ahí un mejor horario para postar las fotos, los vídeos, en fin. Sí, es que es muy importante también conocer el público para poder ver qué contenido quieren ver en todo eso. Y normalmente hay que ver principalmente los horarios que están libres y que hoy en día todo el mundo pasa en el celular, ¿no? Claro. Y cómo. Entonces, más o menos te vas fijando los horarios que están siempre, tipo al mediodía, cinco horas, cuando salen de trabajar, cosas así. Y, bueno, es básicamente eso. ¿Y cómo funciona el tema de los hashtags? Sabemos que, tipo, en Instagram ustedes usan muchísimo eso. Yo pregunto por el tema que quiero saber y, bueno, para que las personas también sepan, ya que ustedes son los especialistas en eso, ¿cómo funciona el tema del hashtag? Bueno, como estábamos hablando en las inspiraciones, yo veía que las demás ponían y todo eso, y digo, ¿para qué será que sirve? Y lo empecé a implementar y ahí me di cuenta porque es como una palabra clave, ¿entendés? Claro, es algo que funciona mucho. Exactamente. Las personas van a buscar, tipo, ay, quiero ver, no sé, un video de moda. Y ahí, si vos pusiste ese hashtag de moda, va a ir a tu video. Eso va a ir ya cuando busquen, ya va a salir eso. Como una forma de llamar, llamar personas distintas. Y también hay mucho del hashtag en inglés, ¿no? Sí, las hashtags en inglés hacen toda la diferencia. Yo creo que para encontrar un contenido es mucho más fácil atraer a las personas usando las hashtags en inglés que en portugués. Entonces, así, en la duda, a veces a gente coloca los dos jeitos, ¿no? Claro. Para atraer más gente, más público. También, una curiosidad. ¿Cuántos hashtags más o menos en una publicación que ustedes ponen? Ahí depende. Es difícil la pregunta. Es difícil porque tienes que pensar qué poner. Llega una hora que se te terminan las ideas. Entonces, depende mucho de cómo esté tu inspiración en ese día. Es, a veces a gente coloca... Yo nunca coloquei más de 10. Yo creo que mucha gente coloca, a veces, 10, más, até. Yo creo que... Depende mucho de lo que tú vas a hacer, de lo que el video dice, de lo que es. Otra pregunta también que tengo. Todas las dudas. Me voy a sacar todas las dudas que tenga. El público de ustedes. ¿Es el mismo el público del post que el público de las historias? Más o menos, ¿no? Creo que depende. Nem todo el mundo acompaña el feed como acompaña la historia. Claro. A eso iba. Entonces, a veces no da. Por ejemplo, a gente tiene una buena visualización, pero puede ser que no tenga el mismo número de curtidas. Porque ni todo el público nos acompaña en los dos. Claro. Entonces, como que serían públicos distintos. Exactamente. Es algo muy variado también. Porque viste que en los historias estás allí hablando. Y todo eso. Y en el feed ya son más videos, publicaciones. Entonces, es bien variado. Es bien variado. Bueno. Ahora, lo que le voy a pedir a ustedes es que agarren sus celulares. La herramienta de ustedes. Bueno. ¿Cómo ustedes arrancan? ¿Cómo arrancan a grabar algo? Una historia. Ponele. ¿Cómo ustedes arrancan para grabar? Ahí depende de dónde estamos, por ejemplo. ¿Cómo si fueran? Bueno, acá. Dale. ¿Cómo ustedes empezarían a grabar? Bueno, está. Entro a Instagram directamente. Siempre historias grabas directo en Instagram. Mira y empiezo a grabar. Tipo, trato siempre que sea algo espontáneo y mostrar que realmente soy yo. No hacer algo fingido. ¿Entendés? Claro. Es mucho eso. De pasar al público que está mirando. Pasar ustedes. Claro. No algo grabado, bueno, algo grabado sí, pero no algo escrito de todo lo que ustedes van a hablar, ¿no? Es. A gente acaba, muchas veces, así, antes cuando yo erraba, yo apagaba y voy a hacer de nuevo. Hoy en día, no. Hoy en día, si yo erro, yo lo dejo porque creo que es mucho más natural. Claro. Y a gente va tendo una intimidad, yo creo, con el público. Entonces, a gente ya no precisa ser 100% perfecto. El público que los acompaña, ustedes ya saben cómo ustedes hablan, todo eso. Entonces, es algo que tiene que ser así. Creo que es muy importante mismo tener esa confianza con el público. Entonces, termina siendo algo gracioso dejar aquella parte que nos equivocamos o algo así. Y está, como todos siempre, hay veces que nos equivocamos bastante y tenemos que volver a ser. Pero está, es algo divertido al mismo tiempo. Algo divertido de hacer. Y como ustedes hacen para llegar a más personas, bueno, para ganar más seguidores? Eso, como ustedes hacen? A gente faz, a gente se envolve bastante, así, en contenido, ¿no? Criações de contenido que van a llamar a atención, sorteios también con las parcerías, con las lojas, las empresas, en fin. Y yo creo que también siempre hay dicas, ¿no? Las dicas atraen las personas también. A gente siempre acaba, a veces, no por un número de mayoría, pero siempre uno o otro a gente consegue ayudar. Y es más o menos así que a gente consegue atraer. Entonces, ustedes siempre están buscando cosas para ayudar a otras personas. Bueno, y ahora tengo como una pregunta media polémica. ¿Qué les importa más, la calidad de seguidores o la cantidad de seguidores? Muy buena pregunta. Creo que sin duda alguna la calidad. Porque no adelanta tener muchos números de seguidores, millares, millares. Si, por ejemplo, no tenés un público... Que tiene una respuesta. Exactamente, tipo, que subas una foto y no te den me gusta, que no le guste tu contenido. Entonces, es muy importante focarte siempre en la calidad antes de querer subir seguidores. Siempre la calidad. Yo creo la misma cosa. Yo creo que quien va a te ayudar, a te apoyar, son las personas que te acompañan, ¿no? Entonces, por eso, yo creo que con certeza es la calidad de seguidores, del público que acompaña. Todo lo que ustedes hacen, ¿ustedes lo tienen como un trabajo o solamente como un hobby? Entonces, todo lo que hacemos hoy en día, creo que para todo el mundo que crea contenido, es algo más serio, más trabajo, ¿no? Nosotros empezamos, como yo y a Erika, mucho, así, de la brincadeira, ¿no? Claro, no empezó serio como si para un trabajo. Exacto, es, fue una cosa súper natural y en aquella época, con certeza, yo no llevaba eso a serio, no llevaba como trabajo, pero hoy en día, con todo lo que viene sucediendo y que ya sucedió hasta hoy, con certeza, es una cosa que llevo mucho a serio, es un trabajo. Claro, como decía Raúl, algo que al principio nunca nos imaginábamos que íbamos a llegar donde estamos hoy. Era algo realmente que hacíamos por diversión, que nos gusta, que hoy en día también lo hacemos por diversión, pero es algo que te exige más responsabilidad. Ver todas las oportunidades que nos llegaron es algo que te hace sentir algo más serio, ¿entendés? Tener más la responsabilidad, estar con parcerías, con empresas, te exige más responsabilidad y te das cuenta que es un trabajo mismo. Claro. Sí. ¿Y cómo ustedes se ven en cinco años? Bueno, yo creo que este mundo de la Internet y crear contenido es una cosa muy incerta. A gente va, a gente va criando, va a ir botando dedicação, empenho, pero a gente nunca sabe a dónde se va a llegar, ¿no? Entonces, así, apesar de todo, yo, de aquí, sei lá, cinco años, espero haber crecido, evolucido, aprendido mucho en esta profesión. Seguir trabajando con Internet. Claro, sí. Claro, creo que es algo que vamos viviendo el presente, pero claramente idealizando también en el futuro, por ejemplo, yo todavía tengo la idea de hacer la facultad de publicidad y propaganda, entonces, realmente es algo que vas viviendo el presente y todo lo que vamos haciendo hoy, sin dudas, va a tener una consecuencia en el futuro. Entonces, nuestra idea es seguir creciendo en eso y vamos a ver. Sí, bien. Ustedes tienen muchos, a ver cómo puedo decir, patrocinadores, pero parcerías también, como ustedes siempre dicen. ¿Cómo funciona ese tema? Depende, normalmente, al principio era algo muy difícil, ¿no? Porque acá no había eso, en nuestra ciudad no había nada de eso, entonces era muy raro, pero de a poquito las personas van viendo tu trabajo, les va gustando y te llaman. Y entonces, vos les pasas tus ideas, conversan y realmente les va gustando la idea de hacer eso porque saben que llama la atención. Claro. Sí, sí, sí. Todo empezó muy rápido, ¿no? A gente, en realidad, fue todo muy natural y rápido y hoy en día, así, todo mundo, alias, mucha gente ya sabe, ya lleva a serio, ¿no? Lo que hacemos y hoy en día se está haciendo mucho más fácil, hasta para quien está comenzando ahora, ¿no? ¿Y cuántas parcerías cada uno tiene? ¿Ustedes se acuerdan? La verdad que no llega a contar, pero con esto la pandemia, realmente creo que nuestro trabajo se vio mucho más destacado. Las empresas se dieron cuenta de la necesidad de tener un influencer, alguien que, ¿entendés? Entonces, creo que ahora en este momento nos encontramos con bastante parcerías. Sí, es. A gente no cuenta, hasta porque esta parte de las parcerías tiene aquellas fixas, ¿no? Y también tiene aquellas que es por un periodo, entonces es una cosa muy, así, muda mucho y a gente no puede tener esa noción. Pero creo que con la historia de la pandemia, estamos trabajando más. Sí, estamos trabajando más. Bueno, y yo que los acompaño veo que ustedes comen muchísimo, reciben mucha comida. Sí, es lo que nos pasan diciendo siempre, ay, Erika, ¿cómo puedes comer tanto? Sí, a gente siempre recibe estas mensajes y es muy bueno, a gente adora, ¿no? ¿Quién es que no le gusta? Y las parcerías acaban solo aumentando ahora, ¿no? Con el tema de la pandemia. Es algo que creció muchísimo. Sí, y todas las empresas, independientemente de ser comida, ropa, en fin, siempre nos llaman para preguntar informaciones, fechar parcerías, entonces, acabamos recibiendo mucha comida en medio de eso. Bueno, yo veo muchísimo que ustedes usan una aplicación que está súper de moda, que es TikTok. ¿Cómo funciona eso? Ah, TikTok, entonces. Es un aplicativo muy divertido, a gente se divierte mucho haciendo, ¿no? Ahora también es uno de los aplicativos que crecieron bastante con la cuarentena, el pessoal en casa, entonces, acaban, ¿no?, usando mucho este aplicativo. Y a gente siempre hace, se divierte. Antigamente, a gente postaba más en Instagram, ahora no tanto, ¿no? Y yo voy a dejar para Érika explicar eso. Sí, porque yo incluso cuando empecé con todo esto, yo hacía videos en TikTok que antiguamente se llamaba Musical.ly. Entonces, reinteresante. ¡Wow! ¡Wow! Y me maquillaba para hacer los videos para Musical.ly, que hoy es TikTok. Y bueno, pero como decía Raúl, en la cuarentena aumentó mucho. Y incluso en Instagram ya no nos dejan ni siquiera hablar sobre la aplicación porque te saca todo el, como diría en portugués, el engañamiento. Entonces, tenemos que cuidar. Por eso se ve, ah, chipitopi, no puedes hablar un nombre. Ah, no se puede. Y a gente usa otros nomes para cuando a gente quiere hablar porque el Instagram, él no permite más que… No se dan. Sí. Una por la otra. La aplicación vecina, entonces, como si le fuera a sacar, viste, el público. No sabía. Esa es una información que no sabía. Y creo que muchas personas también no sabían eso. Sí, muchas personas no saben. Y hoy en día, a gente no posta mucho porque acaba prejudicando un poco. ¿Y qué les parece a ustedes que viene ahora? Porque antes, bueno, había mucho de Facebook, Twitter, Snap. Y después, cuando Instagram pasó a tener historias, se usa mucho Instagram. ¿Qué les parece ahora que viene después? Después de eso que viene. La verdad que no sé. Nos puede sorprender bastante. Sí, creo que cuanto más los años pasan, más novedades surgem. Creo que, creo que ningún aplicativo, al menos no ahora tan pronto, va a ser tan grande como el Instagram como es ahora, ¿no? Pero realmente no sabemos lo que es ahora. Y ustedes de estos acá, ¿cuál de ustedes usan más? Bueno, en Instagram sabemos que es el que ustedes usan más, pero de los otros. Creo que ninguna. Es que al pasar tener tantos mensajes, tanta responsabilidad en Instagram, te acaba que no tienes tiempo tampoco para entrar a los otros. Exactamente. Exactamente. Y yo también, ahora ella dijo por mensajes, es mucho más probable responder una mensaje en Instagram que en Whats. Tipo, en Whats, yo demoro para abrir, creo que fico un día entero sin abrir. Y en Instagram, si tú me mandas la, yo veo en la hora, porque estamos siempre ahí. Claro, están siempre con ellos. Bueno, ustedes que son los especialistas en todo esto de las redes, ¿qué consejos ustedes tienen para dar a las personas que quieran arrancar o que están arrancando? ¿Qué consejos ustedes les pueden dar? Bueno, creo que hay varios consejos, pero el primero de todo que siempre hablamos con Raúl es no llamarse de influencer. Dejar que, vos te vas a dar cuenta cuando las personas te van a tener como uno, cuando tú, lo que tú estás mostrando, lo que tú estás recomendando, acaba influenciando en sus vidas, ¿entendés? Entonces creo que eso es lo principal y es muy lindo ver cuando las personas empiezan a tenerte como una influencer. Entonces lo principal es eso, empezar a crear contenido, empezar a hacer cosas que las personas vean y sean influenciadas por la gente. Sí, una dica importante también es escolher un nicho, ¿no? Tipo, ah, yo amo maquillaje, entonces voy a focar en ese asunto, focar en un determinado asunto. Ah, yo gosto de hacer cabello, voy a enseñar penteado. Entonces es escolher un nicho. Creo que cuando a gente escolhe algo que a gente gusta, a gente consegue se aprofundar mejor y ahí surgen las oportunidades, ¿no? Claro, va a ser mucho más fácil. Claramente podés hablar sobre otros temas, tipo, pero... Tener algo más puntual de... Exactamente. Siempre las personas te van a identificar por eso. Ah, Erika y Gau, hacer maquillajes. Pero nosotros podemos hablar sobre otros temas, tipo moda y todo eso. Pero, está, creo que esos son los dos puntos más importantes. Y justamente de moda es lo que vamos a hablar ahora. Ustedes, como bueno, siempre tienen que estar saliendo, ustedes tienen que estar siempre impecables con la ropa. ¿Qué están usando hoy? Bueno, hoy ya estoy usando un look de Don't Stop, ¿no? Yo creo, así, una loja increíble. Siempre me encuentro mucho ahí. Entonces, escolhi un look entero de Don't Stop hoy. Y bueno, yo también estoy con un vaquero divino, divino, divino de Don't Stop. Un look super lindo. Exactamente. Está súper diferente. Yo nunca había tenido una pieza así. Y encontré este allá. Y gracias a Raúl que me recomendó para ellos. Tenemos una parcería re linda que está ahí. Ahí. Bueno, y yo también tengo que decir que, como siempre, como en todos los videos que hago, también estoy vestido por Don't Stop y bueno, siempre agradezco el cariño de las chicas de allí, que siempre, bueno, para elegir las ropas son geniales. Eso. Ya estamos casi llegando al final de este video. Bueno, quería agradecer la presencia de ustedes por aceptar la invitación. Bueno, muchas gracias, Erika. Muchas gracias, Raúl, por aceptar la invitación. Y bueno, contar un poco de este increíble mundo digital, ¿no? Bueno, muchas gracias, Gonzalo, también por la oportunidad. Y sin dudas también es otro paso para nuestra carrera. Sí, quería agradecer, por la oportunidad de estar aquí conversando un poco sobre lo que hacemos. Y llevando nuestra profesión para más personas. Y eso, como a Erika dice, es más un paso. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, y como siempre tengo que agradecer a todas las empresas que siguen confiando en nosotros y también a todos ustedes que nos acompañan todas las semanas. Y bueno, invitarlos hasta la próxima semana, donde vamos a tener otro invitado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!